Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ollentes de La Victoria de los Milagros Hoy estamos con mi mamá porque es la dueña del programa Pero esta vez empecé yo ¿Cómo estás mamá? Excelente, me encanta estar haciendo radio con vos A mí también, me gustó empezar Te animaste y te felicito Ay, gracias Hoy vamos a leer el cuento del amor Que lo elegí porque era el único que nos faltaba leer ¿Empezamos con el cuento? Sí, recordémosle a los oyentes que estos cuentos que leemos Ah, son de Un Curso de Milagros para Niños Y él escribió el libro Se llama Béitel Jén Cudí Sí, te metiste en un brete Porque es un nombre francés Se pronuncia Bet Shen Kundif Uy, qué complicado Shen, debe ser ¿Por qué se llama así? Bet Shen Kundif ¿Por qué se llama así? Bueno, porque viven en otros países y usan otros idiomas Pero fíjate que todo nos dice lo mismo Como este cuento que vamos a leer Ay, por eso dice Os ¿Y eso? Y está escrito, claro, en un idioma que parece antiguo Como está escrito todo un curso de milagros Ah ¿Sabes que el curso de milagros está antiguo? No es antiguo, es moderno, pero usa un idioma antiguo Ah ¿Cómo hago? ¿Griego? No No, parecido A mí me gustaría aprender a hablar en el idioma Bueno, mirámos Empezamos con el programa O sea, el cuento Dale Pequeño Cordero se adentró en la niebla del sueño Y fue a dar a un encantador estanque Dos cisnes comenzaron a nadar hacia él Hola, pequeño cordero Dijo el señor cisne Me gustaría que conocieses a mi nueva esposa A la que amo mucho La señora cisne sonrió dulcemente a pequeño cordero Hola, señor y señora cisne Dijo pequeño cordero Parecéis muy felices juntos Sí, somos felices Dijo el cisne Porque nos amamos Pequeño cordero sonrió a sus amigos y preguntó ¿Podéis decirme por qué os amáis? El señor cisne rió y dijo Eso es fácil, porque mi mujer es tan bonita Y la señora cisne dijo Es porque él es tan guapo Entonces decidme Preguntó pequeño cordero Si tu mujer perdiese su belleza Y tu marido se volviese feo ¿Os amaríais aún? Los cisnes sonrieron y dijeron Sí, aún nos amaríamos muchísimo Entonces decidme otra vez Preguntó pequeño cordero ¿Por qué os amáis? El señor cisne pensó por un momento y dijo Yo sé que si necesito ayuda Mi mujer estará ahí para ayudarme Y ese es el motivo por el que la amo La señora cisne asintió con la cabeza De acuerdo con su marido Pequeño cordero preguntó Si tu mujer no pudiese estar ahí cuando tú la necesitases ¿Aún la amaríais? Sí, la amaría incluso si ella no pudiese estar ahí para ayudarme Y la señora cisne sonrió a su marido Entonces decidme otra vez Preguntó pequeño cordero ¿Por qué os amáis? El señor cisne pensó otra vez y dijo Ella será una buena madre para nuestros hijos A su vez la señora cisne dijo Él será un buen padre para nuestros hijos Pequeño cordero miró a sus amigos y preguntó ¿Y qué pasaría si no tuvieseis ningún hijo? ¿Aún nos amaríais? Los dos cisnes se miraron y dijeron a la vez Sí, aún así nos amaríamos muchísimo Pero dinos pequeño cordero Si nos amásemos incluso aunque fuéramos feos O no pudiésemos ayudarnos O no pudiéramos tener hijos Entonces, ¿por qué nos amaríamos tanto? Vosotros no os amáis debido a ninguna razón El amor es un regalo precioso dado por Dios a todos sus hijos Cuando sentimos el amor de Dios en nosotros y a nuestro alrededor Podemos dar ese amor a todos nuestros hermanos y hermanas Vosotros habéis decidido sentir y disfrutar el amor de Dios juntos Disfrutar el regalo del amor de Dios Compartir Compartir es la parte más bonita de cualquier regalo Y según pequeño cordero les dijo a Dios Los dos cisnes se fueron nadando felizmente En su corazón pequeño cordero podía oír la voz de Dios Mientras mis hijos recuerden el amor que yo doy a cada uno de ellos Tendrán siempre amor para dar y compartir ¡Hermoso! Sí, está re bueno Un aplauso Gracias Juli Gracias mamá Gracias